La mejor educación que los jóvenes pueden obtener la lograrán entrando en el campo del colportaje y trabajando de casa en casa. ¿Será que Dios tendrá un plan para mí? Jackie, ¿sabías que estudié gracias al colportaje? ¿Y qué es el colportaje? Así como Jackie, cientos y miles de jóvenes quieren estudiar una carrera universitaria. Querido joven de la Asociación Peruana Central, Dios puede cumplir tus sueños universitarios. Es por eso que queremos invitarte al Colportal más cerca colportaje APC, aquí en Semayo, en la linda ciudad de Oxapampa. Un lugar donde harás nuevos amigos, disfrutarás de la naturaleza, conocerás más acerca del colportaje, tendrás un encuentro con Dios y muchas sorpresas más. No dejes pasar esta oportunidad, trabaja en los sueños de Dios, que Él cumplirá los tuyos. Yo voy al Colportal. ¡Te esperamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina